El programa comienza presentando a quienes vamos a llevarlo adelante. Está sentado aquí Patricio Barto, vamos a ovacionarlo. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro Dolina. Bueno, muchas gracias. Qué suerte que hemos venido esta noche aquí. Qué suerte. Qué suerte realmente. La gente parece estar contenta. Y yo, voy a confesar, estuve llorando toda la tarde. Qué poca la tarde. Toda la tarde estuve llorando. Y sí, llorando sin sentido, porque sí. Miraba, me sentaba en la puerta y cuando pasaba alguna persona conocida, lloraba. ¿Sabes qué? Esto no es la primera vez que lo cuenta. Y yo vengo anotando. Y notando. Pero usted está pasando por un momento de un poco de angustia. Es usted muy perpicaz. Pero con respecto al llanto le quiero decir esto. En mi casa somos muchos, ¿no? Mucha familia, parientes. Familia italiana. Familia italiana. Los bolinas. Somos como 500. Y entonces yo a veces quiero llorar. Sí. Y siempre hay alguno. Y le da vergüenza. Después pongo a llorar en el patio. Siempre y nunca falta uno que dice, che, ¿qué te pasa? Vio cómo son los parientes. Sí. No te dejan llorar tranquilo. O estás llorando. Metieron la cama boca abajo, que es la mejor posición para llorar, para llorar. Sí. Y viene uno y entra y dice, ¿qué, estás llorando o qué? No quieren que lloren. Sí. Los parientes. Me cierran el baño y me golpean para que lo desocupe. Entonces no tengo donde llorar. Iba siempre, yo tenía en el fondo, unas cañas había. Un cañaveral. Un cañaveral en el fondo de mi casa. Me metía entre las cañas y lloraba. Siempre me descubrían. Había un yuyal, un baldío ahí al lado. Y me agachaba entre los yuyos. Y cuando estaba por largar el llanto, venía uno y me decía, ¿qué te pasa? Chao. Y yo tenía que disimularla. La peor pregunta para alguien que quiere llorar es, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y entonces tenía lágrimas atravesadas de muchos años. ¿Sabes qué pasa? A la gente le gusta mucho más la alegría que la tristeza. Sí. Y si usted se ríe, no dejan reírse. Pero si usted llora, le tratan de detener el llanto. Porque le interrumpe usted o le instala una cierta culpa en su alegría. Usted empieza a llorar y el tipo le... Lo mire, te odia porque estás llorando y él se ve obligado a preguntarte y a condolerse, diciendo que no le importa nada. Bueno, yo me conseguí un lugarcito en el barrio, que era una especie de recoveco, una casa abandonada para llorar. Un lloradero. Un lloradero. Exactamente. Y todos los miércoles. Pero es que lo tenía. Ah, los miércoles. ¿A qué hora? Pero hay 6, 7 de la tarde, que es cuando se oculta el sol. En la peor hora de la angustia. Claro, a uno le sale la lágrima sola. Yo prácticamente son las 7 de la tarde y no tengo necesidad de mirar el reloj. Se me cae una lágrima y me gobo a las 7. Ahora, discúlpeme, si usted está haciendo algo, ¿no? Y justo le agarra a la hora de llorar. Ahora, se va, interrumpa y dice, aguardemos un segundito. Un momento. No, no, no. Pero yo soy capaz de contenerlo. Tanto es así que contenía las lágrimas de una semana para ir a llorar los miércoles. Al lloradero. Y así muchos años. Y una tarde fui a llorar y habían instalado una pizzería. Pero, ¿cómo? ¿Pero qué? No lo consultaron, no era el suyo. Reformaron el local, que se yo, todo en una semana. Pizzería de esa de 3 pesos. ¿Cómo se llama la pizza esa? Uvis. Uvis. Una Uvis. También lloran algunos en la pizzería, ¿eh? Sí, sí. Porque fue así la cosa. Yo le digo, mire, yo aquí venía a llorar. Y el tipo que atendía dice, sí, sí, este es el lugar más lindo. Ahora, discúlpeme, ¿y en el momento del llanto, usted va buscando motivos o se sacia con el solo acto físico del llanto? Yo ya tengo motivos, siempre tengo motivos. Ya lloro incluso, estoy atrasadísimo en el llanto. Estoy por ahora, voy por 1984. Estoy llorando cosas, que ya no me importan nada, pero las estoy llorando porque no las lloré en su momento. Mientras tanto, las penas actuales están ahí, cogoteando. Todavía estás llorando por las minas de 1984 y nosotros aquí, que son las penas que te duelen. O sea que lo que estoy llorando hoy son penas de ayer. Y estas de hoy, recién las lloraré en unos 10 años. Porque tengo la lágrima atrasada. Las penas de ayer, ¿vio que se dice que muchas veces los malos momentos o las tristezas son oportunidades? Y después se transforman hasta en alegrías. Esos son cuentos. Cuentos de vieja para que uno no moleste. ¿Usted alguna pena de ayer no se le transformó ya que ni le importa que ya es una alegría? Sí, claro. Suele ocurrir. Suele ocurrir. ¿Igual la llora? Sí, de un persona de arrepentimiento. No, no, no. Las penas de ayer son... Esa sí es la cosa. Las alegrías de ayer también son penas hoy. Porque ya han pasado. Eran alegrías ayer, pero hoy son penas. Mientras que, en cambio, las penas de ayer siguen siendo penas. O sea que lo nuestro es penar. Así que rápidamente cuénteme algo alegre. Y si hay por aquí en Escobar algún lugar donde ir a llorar. Anda en mi casa, alegría. Y lloremos juntos. Lloradero Don Fermín. Como un reducto municipal quizá para llorar. Vio que los perros tienen su lugar para hacer su necesidad. Lo mejor es llorar mientras alguien lo consuela a uno. Y le pasa el abero por la caspa. Y le dice, no será para tanto. ¿Qué estás pensando en aquella gente que dice que los hombres no deben llorar? Ajá. Estaba pensando, ¿no? Sí. Y tiene razón. Un poco molesto ver a un señor grande llorar. Por ejemplo, usted va a comprar un helado. Uno no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Está al lado, no sabe qué hacer. ¿Qué dice? Sí, bueno. Va usted a una heladería, por ejemplo. Sí, sí. El tipo lo atiente y le dice, deme helado o lo que sea. ¿De cuánto? De tanto. El tipo, usted lo ve que mete la mano adentro del tacho. No sé llorar, incluso poniendo en riesgo la higiene del helado. Helado de cebolla. ¿Qué hace? A mí no me gusta que me lloren. Ahora, ¿qué pienso? No, pero... Y ellos abrazan a la persona. No, a mí me gusta que me consuelen a mí, ¿no? Yo consolar a los demás. ¿Qué digo? Incluso en mi familia, que todas son personas muy penosas. Sí, qué cosa. No, pero en un momento, yo estaba llorando primero. Así que, consólame vos a mí, después yo te consuelo a vos. Una estructura agotada prácticamente durante la humanidad, durante toda la historia de la humanidad. Quiero decir, yo primero te consuelo, vos después me consolás. Escúcheme, estaba pensando en esto. En las frases que se suelen decir. Por ejemplo, ya va a pasar. El que está llorando, ¿entiende perfectamente y deja de llorar? No, al contrario, empiezo a llorar más fuerte, porque... Dice, oh, sustancia efímera de la que estoy hecho. No soy eterno ni siquiera en el pesar. Claro. No persisto ni siquiera en mi pena. Y sigue llorando más. Y sigue llorando más por esa falta de persistencia, que es lo que más bronca le da a uno. Y el que dice, ¿qué va a hacer, ya? ¿Qué le vamos a hacer? Claro, ¿qué va a hacer? Le digo, ¿qué va a hacer? Porque no le pasa a usted. Pero eso no es un, vamos a llamarlo, un profesional del consuelo. No, bueno. No, eso es un mal profesional del consuelo. Yo he visto señores profesionales del consuelo. Por eso, los señores profesionales. Debería haber un cuerpo, un organismo burocrático, de profesionales del consuelo. Sí, hay. Se llama la política. Que le brinden a ustedes ese servicio. Entonces uno saca número para llorar y ser consolado. Exactamente. Yo, así como voy al registro civil, uno se anota, voy en la lista de desconsolados. Pero, no, le toca, a usted lo consuelan el miércoles de 17 a las 6 de la tarde. Venga en ayuda. Y mire el profesional que le ha tocado. Sí. Yo, digo, estaba pensando... El doctor Misuraka. A mí me ha pasado de tener gente triste en dos o tres ocasiones. Y soy un desastre, consolando, porque yo enseguida me meto en el personaje y digo, sí, la verdad que es una pérdida irreparable. Le da la razón, a motivos. Claro, el desconsolado está buscando que lo contradiga. Claro. Y dice, ay, nunca, no me voy a curar nunca de esto que tengo. Es verdad, porque la enfermedad es incurable, digo. No, no me voy a curar nunca de esto.